Respeto y mucha oración y reconforte los corazones de su familia. El pasado 29 de octubre perdió la vida Octavio Caña. Este actor es recordado por su personaje de Benito en la serie Vecinos y fue la madrugada de este 30 de octubre que se daría a conocer la información y bueno, salieron en redes los videos de las últimas horas de vida de Octavio Caña. Estas imágenes que salieron del actor han provocado una serie de incógnitas respecto a la versión oficial sobre lo que aconteció pero hasta ahora no son muchas las referencias oficiales que se conocen sobre lo que sucedió antes de que el actor apareciera dentro de una camioneta y se puede observar como que se habría tenido un incidente porque la camioneta no se encontraba en buen estado. Él se puede ver que había resultado afectado después de este suceso y pues a su alrededor habían varios policías pero aún él estaba con vida, tenía una gorra y su cara no se le podía ver muy bien. Una de las versiones oficiales que ya se habría compartido expuesta por la Fiscalía General de la Justicia del Estado de México revela que Octavio Caña y dos sujetos que lo acompañaban, quienes quedaron privados de libertad, en días pasados habían estado con él tomando bebidas, sin embargo las personas que iban con él tampoco han dado muchas declaraciones. Otra de las cosas que se dice es que Octavio perdió la vida tras chocar en su camioneta y supuestamente por recibir una descarga por parte de una de las autoridades en el Estado de México. Al parecer Octavio era el que iba al volante y los policías municipales les habían marcado el alto pero él no haría caso y lo que hizo fue que aceleró para evitar que lo detuvieran y a raíz de esto fue que lo comenzaron a seguir. De acuerdo con la Fiscalía el actor llevaba un artefacto el cual habría sacado de la guantera y según durante ese seguimiento que tuvo con las autoridades, perdió el control y chocó a un costado de la vía, sin embargo él permanecía con vida luego de este incidente y comentan que su cabeza fue la que saldría afectada pero que en ningún momento las autoridades arremetieron hacia él. Luego de esto al parecer los policías que estaban con él al ver lo que había ocurrido solicitaron apoyo de las unidades de emergencia de protección civil. Ellos al llegar al lugar le brindaron los primeros auxilios. ¡Otario! 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 Lo trasladaron al Hospital de Lomas Verdes donde momentos más tarde perdió la vida y este acontecimiento ha generado muchas dudas ya que en las redes sociales y algunos medios han mostrado algunos videos captados por cámaras de seguridad y personas que muestran ciertos momentos de lo ocurrido. En uno se observa el supuesto seguimiento entre la camioneta de Octavio Caña y las autoridades y el otro donde aún seguía con vida. Una foto que circula en redes muestra el torso del actor en la que se le ve la mano derecha y no traía ningún artefacto como habían dicho pero en otra foto ya aparece el artefacto sujetado por la mano derecha lo que ha generado dudas al respecto. Esta noticia sí ha conmocionado a sus seguidores, amigos y familiares. Esperamos que poco a poco vayan siendo fortalecidos después de esta lamentable pérdida. Si te gustó el video dale like, suscríbete a nuestro canal y síguenos en Facebook. Esto fue Famous Klausa.